Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Hoy lunes 13 de noviembre del año 2023. Estamos iniciando la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario y la cuarta semana del salterio. Consagremos esta tarde al Señor a través de este rezo de vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Y dijo el Señor Dios en el principio, que sea la luz, y fue la luz primera. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Y dijo Dios, que exista el firmamento, y el cielo abrió su bóveda perfecta. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Y dijo Dios, que existan los océanos y emerjan los cimientos de la tierra. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Y dijo Dios, que brote hierba verde, y el campo de semillas y cosechas. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Y dijo Dios, que el cielo se ilumine, y nazca el sol, la luna y las estrellas. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Y dijo Dios, que bulla el mar de peces, de pájaros el aire del planeta. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Y dijo Dios, hagamos hoy al hombre a semejanza nuestra, a imagen nuestra. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Y descansó el Señor el día séptimo, y el hombre continúa su tarea. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Amén. Salmo 135a. Himno pascual. Antífona. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día Porque es eterna su misericordia La luna que gobierna la noche Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Salmo 135b Antífona Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente Él hirió a Egipto en sus primogénitos Porque es eterna su misericordia Y sacó a Israel de aquel país Porque es eterna su misericordia Con mano poderosa Con brazo extendido Porque es eterna su misericordia Él dividió en dos partes el mar rojo Porque es eterna su misericordia Y condujo por en medio a Israel Porque es eterna su misericordia Porque es eterna su misericordia Arrojó en el mar rojo al faraón Porque es eterna su misericordia Guió por el desierto a su pueblo Porque es eterna su misericordia Él hirió a reyes famosos Porque es eterna su misericordia Porque es eterna su misericordia Dio muerte a reyes poderosos Porque es eterna su misericordia A Sihón, rey de los amorreos Porque es eterna su misericordia Y a Hog, rey de Bazán Porque es eterna su misericordia Les dio su tierra en heredad Porque es eterna su misericordia En heredad a Israel su siervo Porque es eterna su misericordia En nuestra humillación Se acordó de nosotros Porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores Porque es eterna su misericordia Él da alimento a todo viviente Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Dios del cielo Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente Efesios 1 3 al 10 El Dios salvador Antífona Cuando llegó el momento culminante Dios recapituló todas las cosas en Cristo Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes Espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos santos E irreprochables ante Él Por el amor Él Nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en el avanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Recapitular en Cristo Todas las cosas Del cielo y de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando llegó el momento culminante Dios recapituló Todas las cosas en Cristo Lectura breve De la primera Los tesalonicenses Que el Señor Os colme Y os haga rebosar De amor mutuo Y de amor a todos Lo mismo que nosotros Os amamos Y que así Os fortalezca internamente Para que Cuando Jesús Nuestro Señor Vuelva Acompañado De todos sus santos Os presentéis santos E irreprensibles Ante Dios Nuestro Padre Suba mi oración Hasta ti Hasta ti Señor Suba mi oración Hasta ti Señor Como incienso En tu presencia Hasta ti Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Suba mi oración Hasta ti Señor Cántico evangélico Antífona Proclame siempre mi alma Tu grandeza Oh Dios mío Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque he admirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Proclame siempre Mi alma Tu grandeza Oh Dios mío Preces Llenos de confianza En Jesús Que no abandona Nunca Los que se acogen A Él Invoquémoslo Diciendo Escúchanos Dios nuestro Señor Jesucristo Tú que eres Nuestra luz Ilumina a tu iglesia Para que predique A los paganos El gran misterio Que veneramos Manifestado En la carne Guarda A los sacerdotes Y ministros De la iglesia Y haz que después De predicar A los otros Sean hallados Fieles Ellos también En tu servicio Tú Que por tu sangre Diste la paz Al mundo Aparta de nosotros El pecado De discordia Y el azote De la guerra Ayuda Señor A los que uniste Con la gracia Del matrimonio Para que su unión Sea efectivamente Signo del misterio De la iglesia Concede Por tu misericordia A todos los difuntos El perdón De sus faltas Para que sean Contados Entre tus santos Señor Te pedimos Por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Unidos a Jesucristo Supliquemos ahora Al Padre Con la oración De los hijos De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Quédate con nosotros Señor Jesús Porque atardece Sé nuestro compañero De camino Levanta nuestros corazones Reanima nuestra débil esperanza Así nosotros Así nosotros Junto con nuestros hermanos Podremos reconocerte En las escrituras Y en la fracción del pan Tú que vives y reinas Con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Una buena tarde En la presencia Del Señor Amén